Si te grabando va, yeah 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 El Sin Fin Records, el Soner, Carla y Soldiero Si no hubo no exigí respeto, sembré los miedos Con el rap de por medio, por medio de micro y estereo Fue muy bueno, bueno y sueño que tengo 10 años nuevos Que bajo del cielo y no vuelvo a evadir el suelo, pero bueno Cuelco mis ideas en una nube o en Youtube Retuve como un amigo que tuve, sube, sube a mis suelas Na más pa que veas la vida que creas que tengo La mantengo allá afuera, esta es mi era Tema tras tema llega la escena, no esperen que muera Bueno fuera, cualquiera quisiera, pero no, no, no Soy lo que soy por mis vicios, coca, mota y pisto Y el vicio de hacer todo escrito, escrito un chingo Chico de libretas llenas de letras Que le interesan a tu puta madre, pendejo de mierda Se cuelgan secuelas, secuelas de nueva escuela Que te estruenan la tatema con temas, bien pinches verga Soy de esas personas que están llenas de recuerdos Yo no olvido los momentos, he hablado los sentimientos No te culpo, pero tampoco me preocupo Todas tus palabras lo que menos ocupo Con una sonrisa siempre en mi cara Le dije a mi mente que a nadie escuchara Para que veas que tus palabras no me dañan La que era mi amiga ahora es una extraña Todo lo que digo sale de aquí adentro Venga lo que quiera que mi cora está contento Suelo pensar pero no pienso dos veces Yo sé que tú te creces, te ignoro lo mereces Yo disfruto mi vida con o sin medida Y créeme que raro que esté confundida Perdida en lo que hago por el pasado que cargo Perdida en el pasado porque cargo lo que hago Si tú quieres conocerme, solo siéntate y escucha Este es el producto de una mente tronada con algo de astucia O volví con la ropa sucia y la lima con hoyos Me pregunto quién tiene más hambre y mis tenis hoyo Oigo a esos que les dicen grandes y me decepciono Toman el micrófono buscándose estarse en un trono Con mí yo no compongo, yo grabo relatos Salgo de la vida desde bajo, toco en otros vatos Pasando buenos ratos y otros cuantos no tanto Perfectas bestias que tus fiestas, aunque beba alcohol barato Tonayanes con el pato, tres chatos, dos escatos Mara, dos heridas y el jecan siendo garabato Se tengo amor al asfalto y a lo que este me enseña La vida no es más feliz con marihuana aunque a veces pegue la resueña No me importa la feria, amor, fama y eso que te preocupa No soy feliz por lo que gano sino porque hago lo que me gusta Ja, porque hago lo que me gusta ya, ja, ja, ya Agenda Chau, chu Emperor Chau Chau ao 수 Chau, chu Chau, chu Chau, chu Chau, chu Chau, chau Gracias por ver el video.